Hola, muy buenos días a todos, gracias por estar esta mañana de solidaridad, de compromiso, de ayuda a una causa noble, justa y necesaria, que es la lucha contra la esclerosis múltiple. La asociación FADEMA está organizando todos estos actos con la colaboración y ayudas que os ha comentado mi amigo Enrique Escada. El impulsor, mi por supuesto también amigo Ike Ruiz Paz, ha sido también el alma de esta organización de este evento. Y voy a pedir un aplauso muy especial para ellos. Bueno, yo no he venido acompañando a B Vocal hoy, he venido representando a B Vocal. Soy una de las cinco voces de B Vocal y en mi camino profesional, en sus inicios, cuando fundé el grupo, había también allí, en aquellos cursos de dirección musical, una persona en la que le fijé enseguida y que ha sido muy especial para mí durante estos 25 años que ya llevamos juntos, me ha acompañado en el camino. Y quiero que hoy también me acompañen en este camino para presentaros este tema. Digo lo del camino porque ella es mi mujer, se llama Raquel Camino. Y vamos a cantar una canción, esperamos que coloree de esperanza toda la mañana y que sea el impulso para luchar contra esta terrible enfermedad que vamos algún día a superar. Color, esperanza. ¡Gracias! 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 Sé que hay en tus ojos con un solo olvidar, ya estás cansado de andar y de andar. Y camina girando siempre en mi lugar. Sé que las ventanas se pueden abrir Por cambiar el aire depende de tu vida Cual es la pena una vez más Sabes que se fue, que se fue Y pasen los pies, sacados sobre bien Quitarse en la cara, colores de la sangre En cada futuro, con el corazón ¡Aleluya! Es mejor de veces que me nunca faltan Y por tentancia deja de intentar Porque cada vez que no es tan fácil empezar Sé que lo imposible se puede lograr Que la vida se malvía, Señor Como sincera, no hay nada que cambiar Sé que lo imposible se puede lograr Sé que lo imposible se puede lograr Porque levantaron una prueba Sabe que se fue, que se fue, que se fue Y pasen los pies, sacados sobre bien Y pasen la guerra, colores de la sangre Y pasen la guerra, colores de la sangre Y pasen la guerra, colores de la sangre En cada futuro, con el corazón Y pasen los pies, sacados sobre bien Y pasen la guerra, colores de la sangre Buscar de besos ¡Venga sus palmas! ¡Vamos cada año! Y tal se la hará Colores de la vida De mi gran futuro Con mi corazón Saber que se puede Deber que se pueda Y tal se la hará Y tal se la hará Colores de la vida De mi gran futuro Con mi corazón Saber que se puede Deber que se pueda Y tal se la hará Colores de la vida Y tal se la hará Colores de la vida Deber que se la hará Con mi corazón Saber que se puede Deber que se puede Deber que se la hará Y tal se la hará Colores de la vida Deber que se la hará Que deber que se la hará El poder de la vida Deber que se la hará ¡Y ahora nos dejamos con las auténticas estrellas! ¡Gracias, Chico! Enhorabuena por este éxito de participación, ¿no? ¿Y cómo ha ido ese partido? Bueno, pues la verdad es que se pensaba que iba a ser un buen acontecimiento, pero la verdad es que yo creo que ha mejorado las expectativas que teníamos. El feedback que da a la gente es muy bueno y al final esto es una fiesta para un fin benéfico muy claro, que es la fundación de Sclerosis Múltiple Aragón. Ha venido un montón de jugadores conocidos, la gente está encantada. Bueno, ¿por qué habéis decidido venir hasta Calatayud para hacer este evento solidario? Bueno, pues lo dije en la presentación un poco, conocí a Chus, la concejala de deporte, ella se hacía el baloncesto, una cosa llevó a la otra y le expliqué un poco lo que hacíamos nosotros, le expliqué el proyecto que teníamos, le ilusionó este proyecto benéfico y dijo que teníamos que venir a Calatayud y aquí estamos. Bueno, Falema es una asociación que para los afectados por Sclerosis Múltiple en Aragón, que es una enfermedad neurodegenerativa y nos encargamos un poco de eso, de el tema de ayuda a los enfermos, tanto a enfermos como a familiares. ¿Qué os ha parecido que este evento sea benéfico para esa asociación? A mí me ha parecido un éxito y me ha parecido, vamos, maravilloso y estoy encantado, encantado, y que además ha ido la respuesta de la gente y de todo el mundo, ha estado muy bien, muy bien, he estado la verdad que muy contentos, muy contentos. Si alguien que nos está viendo quiere colaborar con vosotros, ¿cómo lo puede hacer? Lo tiene bien fácil, o viene a acercarse a FADEMA, que estamos en Zaragoza, en la calle Pablo Gargallo, o entrar en la página web de FADEMA y poder colaborar con donativos o con ayudas, haciendo ser voluntarios, como quiera, y cualquier información la tiene en la página web, o sea que únicamente eso. Bueno, hemos estado representados todo el grupo, porque estando uno estamos todos, porque no podíamos faltar una causa que lo merece, que lo necesita, como muchas de las causas en las que contribuimos a lo largo de nuestra carrera profesional. Y esta, además, pues tenía el plus, estar entre amigos, de tener el fondo perfecto con los partidos de Baloncesto de la Leyendas, y bueno, pues se ha organizado, pues, y con una vinculación a una ciudad como Colatayud, que se ha volcado, ¿no? Con las gradas llenas ha sido maravilloso. Así que encantador de haber colaborado en el evento. Bueno, ¿qué gira está realizando el grupo a la hora de esto? Bueno, pues ahora estamos en gira nacional, pero enseguida nos vamos a Corea del Sur. Haremos dos semanas, hacemos diez conciertos, y volveremos allá por el mes de junio, y prepararemos toda la gira de verano. La verdad es que llevábamos ya dos años que se había pensado en hacer algo así, no tan grande como lo que ha surgido al final, pero, vamos, en cuanto surgió de nuevo la idea y demás, apoyamos en todo lo que, con todo, en lo que hiciera falta. Bueno, pues ya vamos a ponernos un poquito a día, ¿no? Como trabaja el Baloncesto y que se encaja en esta lucha. No hay ninguna queja, la verdad que es impresionante la acogida de todo el mundo, tanto entrenadores, familiares, los jugadores, la verdad que es una gran familia, que yo creo que es la palabra que define más al club, que es el ambiente que hay y que todo va muy bien. Bueno, pues enhorabuena por este éxito de participación, por esa organización, ¿no? ¿Y qué es para el ambiente de Caratayus poder organizar una venta? Bueno, pues la verdad es que para nosotros es una satisfacción muy grande el poder organizar y participar, ¿no? Con estas asociaciones y fundaciones que trabajan por una buena causa y para ayudar, en este caso, a las personas que lo necesitan. Nosotros, pues bueno, hemos puesto nuestro granito de arena, aportando lo que hemos podido, aportando las instalaciones y haciendo que los jugadores se sientan como en su casa, al igual que la asociación. Y espero que haya sido bien para todos, que haya gustado el partido y que, por supuesto, se pueda repetir otra vez. Bueno, pues ahora estamos en esta campaña y no más, hay posibilidades de hablar de ello. ¿Cómo ha sido para el área de deportes? Bueno, la verdad es que para mí ha sido una legislatura fácil. Yo tengo que agradecer y lo aprovecho, ¿no? Aprovecho poder agradecer desde aquí a esos técnicos municipales que, pues bueno, hay veces que se les critica, pero la verdad es que hacen una labor en la sombra fantástica. Y desde aquí, pues desde luego, agradezco a todos y cada uno de los trabajadores del Departamento de Deportes todo su trabajo y todo su empeño para hacérmelo hacer también mucho más fácil a mí. Y bueno, ha sido cuatro años que para mí ha supuesto un esfuerzo importante. Espero y deseo poder continuar. Y bueno, en los cuatro años siguientes, si estamos, lógicamente, pues aportar mucho más para el deporte del bilbitano y contribuir a que todo vaya mejor. Bueno, pues enhorabuena otra vez, concejal de Deportes en Funciones. Suspeñanos, muchas gracias. Muchas gracias a vosotros. Bueno, pues han organizado un torneo benéfico, ¿no? Y esto siempre que podemos colaboramos, los jueves que hemos estado en activo en nuestra época buena. Y bueno, al ser en Catayud, pues más todavía, ¿no? No podían hacer esto aquí y no venir. Y nada, pues hemos jugado leyendas del Real Madrid contra leyendas de Aragón. Te quería preguntar, no sé por curiosidad, ¿cuánto ha sido jugadas en el campo? Pues no puedo decirte, pero a lo mejor cinco o seis años hacía que no jugaba. Desde que dejé, bueno, eso, el equipo siguió jugando, pero yo ya no jugaba. Entonces eso, ahora cinco o seis años que no he jugado en este pabellón. Sí, claro. Al final se trata de colaborar en todo lo que puedas, ¿no? Y bueno, hay muchas enfermedades, pero esta es una muy importante. Yo tengo amigos que la sufren y bueno, todo lo que puedas hacer, pues bienvenido sea. Bueno, pues hemos venido. Yo he estado en Zaragoza y venía nuestro equipo de veteranos de nuestra asociación, de la que lógicamente soy miembro, y tenía una bonita manera de encontrarnos con los amigos de Zaragoza y hacer un partido a beneficio de la asociación de Quique Ruiz Paz y los enfermos de la OSEA, que había muchos motivos para no faltar. Bueno, para participar en este partido que hemos hecho benéfico a favor de la asociación de esclerosis múltiple, y para mí ha sido un placer venir aquí, pasarlo bien y compartir estos momentos. Sí, sí, muy bien. Yo creo que ha venido una buena respuesta, que ha venido la gente, que se le ha podido pasar bien, pues, veniendo a jugar, pues, a jugadores de otras épocas, pero... con mucho... Bueno, gente muy... leyendas del baloncesto, algunos, ¿no? Gracias a vosotros. Vosotros, ya sabes, que hacemos muchos partidos así y son cosas benéficas, ¿no? para una causa muy buena y siempre queremos estar apoyando a todo lo que podemos. ¿Y cómo ya habéis colaborado con Lila? ¿Qué tal? ¿Por qué habéis hecho una buena respuesta? ¿Por qué? Pues, vamos, porque es que... Vamos, nosotros tenemos oportunidades ahora mismo, como somos ya mayores, viejos, vertonanos o lo que sea, y con un poco de nombre, pues, siempre podemos apoyar muchas cosas de frente. No es una más especial que la otra, pero para pasar un domingo aquí, para intentar de ayudar al público, ¿no? Ayudar al calcio, pues, siempre es importante para nosotros. Disfrutamos de jugar, eso sin duda, pero mientras que jugamos, podemos ayudar, también es importante. Gracias. Gracias, señor. Gracias. Gracias. Gracias.